En la porción de la semana para Shalbet Hanan, Moshe recuerda al pueblo de Israel los hacieres de Dibrot, los diez dichos que fueron entregados al pueblo en el monte Sinaí. Estos diez dichos, los cinco primeros son ordenanzas entre el hombre y su creador, y los siguientes cinco entre el hombre y su prójimo. Entre las primeras ordenanzas entre el hombre y su creador, está incluida la orden de honrar al padre y a la madre, insinuando que el respeto y honor no es solo una obligación que esté dentro de la lógica humana, sino que va mucho más allá. En el Talmud, en el Tratado Sotá describe que entre las veinte cosas que sucederán en los últimos días, antes de la venida del Mesías de Israel, están que el hijo despreciará a su padre, la hija se levantará en contra de su madre, y que el hijo no se avergonzará delante de su padre, los jóvenes avergonzarán a los ancianos y los ancianos se levantarán delante de los jóvenes. Todas estas señales desafortunadamente son un hecho en nuestros días, y por eso parece necesario resaltar la mitzvah de kavet et avihah vedet imeha, honra a tu padre y a tu madre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, es importante para conseguir llevar a más personas el mensaje de la Torah de Israel al mundo. Entonces, en el Talmud, en el Tratado de Kirushim, dice, estudiar a nuestros sabios, está dicho, honra a tu padre y a tu madre, y también está dicho, honra a Hashem con tus bienes. La Escritura compara, es decir, hace igual el honor del padre y la madre con el honor de Hashem. Y sigue diciendo más adelante, enseñar a nuestros sabios, tres socios en la creación del hombre, el santo bendito él, su padre y su madre. En el momento en que el hombre honra a su padre y a su madre, dice el santo bendito él, consideré como si hubiese habitado entre ellos y me honraron. El significado de estas palabras del Talmud, es que el hombre debe comportarse con sus padres con el honor y temor, apropiados para el creador del mundo, ya que ellos, el padre, la madre y Hashem, son socios en su creación. Y el santo bendito da su alma, el alma divina, y los padres dan la materia, el cuerpo. Entonces, de esta misba, aprendemos la importancia de Karatatov, de reconocer el bien que hacen los padres por los hijos, como Hashem hace siempre el bien con nosotros. Al final, nuestros padres nos trajeron al mundo y se esforzaron en darnos todo lo que ellos consideraron lo correcto para darnos. Quizás a veces consideramos que se equivocaron, pero hay que tener en cuenta que ningún padre viene con el manual de cómo ser padre debajo del brazo. Un hombre que no aprende a agradecer por el bien que ha recibido, demuestra que ha crecido dentro de él la mala cualidad del orgullo, que es la raíz de todas las malas cualidades. Otra virtud que pueden aprender los hijos al cumplir esta mitzvah es el autocontrol y la moderación. Cuando los hijos se entregan con toda su fuerza a cumplir este precepto, incluso en los momentos más difíciles, se crea dentro de ellos la capacidad de controlar el resto de todos sus instintos negativos. De todo esto podemos entender el porqué de la recompensa de esta mitzvah, Lema'an yarijon yameha o Lema'an yitaf lach, entonces vivirás mucho y te irá bien. El hecho de que al honrar a los padres se honre directamente a Hashem y que al cumplir este mandamiento adquirimos cualidades positivas que aportan a hallar una vida más saludable espiritual y emocionalmente, consiguen que nuestros días en este mundo sean largos y de mucha calidad. No olvides suscribirte al canal, un abrazo, Shabbat Shalom.